Que aquellos que hayan salido con el caso negativo o caso positivo deben, por supuesto, que cada uno de esas personas sea llevada a su destino. Con palos y chatarras, las comunidades cercanas a escuelas públicas intentan impedir el ingreso al sector de los autobuses con los retornados. No quieren que las instituciones educativas sean dañadas. ¿Quién nos dice a nosotros? ¿Quién nos asegura que nos van a destruir las instalaciones? Como va a pasar en otras oportunidades. Se organizaron en la entrada de la comunidad por turnos. Cuando observan autobuses que se acercan, alertan a la población. Algo de urgencia que nosotros tenemos y nos volvimos a la obligación de proteger nuestras instituciones educacionales, donde van niños. La primera autoridad municipal aseguró que las escuelas no tienen las condiciones para albergar tantas personas. Por problema. Muchos de ellos no tienen agua, no hay gas, no tienen iluminación, no tienen baños. En Táchira, para EBTV Noticias, Fabiola Niño.